Bueno, habíamos dejado una pregunta, a ver si ustedes la sabían. ¿Quién escribió el cuento La Guerra de los Yacarés? El autor, Horacio Quiroga. Hemos hablado ya de Horacio Quiroga en este programa con anterioridad. Y en este caso, publicado en 1918, La Guerra de los Yacarés, es un cuento infantil que forma parte del libro Cuentos de la Selva, en el que se reúnen una serie de historias inspiradas justamente en su vida, la del autor, Quiroga, en la selva misionera. Bueno, aquí estamos para meternos de lleno en el segundo tema del día. Y tiene que ver con el deporte, y tiene que ver con el deporte nacional. La pregunta es, ¿por qué es el deporte nacional el pato? De eso vamos a hablar. Y para meternos en tema, vamos a ver el siguiente informe. El pato es el deporte nacional de Argentina y nació de la mano de los gauchos que lo practicaban en las estancias. Se juega con dos equipos a caballo, cada uno de cuatro integrantes. El campo debe tener un largo de entre 180 y 220 metros y un ancho de 80 a 90. En cada línea de fondo hay un aro de un metro de diámetro, en el que debe embocarse el pato. Desde la época de la colonia y durante todo el siglo XIX, se utilizó un pato vivo dentro de una bolsa de cuero con cuatro manijas. Era un juego muy brusco, que daba lugar a encuentros demasiado sangrientos y peligrosos. Fue prohibido temporalmente por el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. La prohibición fue mantenida durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Recién en 1938, cuando se lo reglamentó, dejó de ser tan sangriento y se reemplazó al pato por una cámara de cuero con seis manijas. En 1953 fue oficialmente declarado Juego Nacional por el presidente Juan Domingo Perón. El momento más característico del pato es la llamada cinchada. Dos jinetes cabalgan a mucha velocidad, agarrando el pato de una asa cada uno. Mediante tirones limpios intentan cada uno de ellos quedarse con él. El jugador que ofrece siempre cincha con su mano derecha y la mano que no cincha debe tener las riendas. Bueno, interesantísimo y está bueno. Vamos a hablar un poco con gente que sabe mucho más que nosotros. Lo voy a presentar, está allí a la izquierda, Roberto Elizalde, es historiador, ha escrito muchos ensayos y libros al respecto, tiene que ver con el pato, por supuesto, y Facundo Taberna, que es jugador de la Selección Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Los saludo al aire que ya lo hicimos, pero los saludamos varias veces. Bueno, a ver, vení. Porque tenés que tener fuerza para ahí, para cinchar ahí, ¿eh? Es maña, es maña. Es maña. Bueno, jugás desde que sos chico. Muy chiquito, sí. Empecé a jugar a los nueve años charito, que es cuando juegan los chicos, y a los trece federado. Entonces ya ahí arranqué mi carrera. Y ahí selección y todo. Obviamente uno tiene que saber, como primera medida, tiene que saber montar bien. Y lo ideal del pato, del deporte, primero tenía que aprender a andar a caballo y después jugar al pato. Si no, se hace muy difícil. Es muy complejo, porque uno lo ve de afuera y dice, no, me mato. No, no, no. No es tan así. No, porque hay reglas que tenés que cumplir y... Claro, ahí veíamos un poco, históricamente, y nos va a ayudar justamente, en el momento históricamente, era más difícil, más difícil. No había reglas, se mataban ahí, sí. Claro. El primer antecedente que hay del juego del pato es en 1609. Y se jugó en la Plaza de Mayo. Porque en la esquina de lo que es la calle Balcarce y Rivadavia, los padres jesuitas tenían su primer capilla. Y les llegó la noticia que Ignacio de Loyola, el que los había fundado, era un santo. Entonces decidieron celebrarlo. Era tan chica, había 300 habitantes en Buenos Aires. Era tan chica la iglesia, que para ampliarlo por las inclemencias, tuvieron que pedir las velas de los barcos para hacer una especie de toldo. Y dos años después, se manda un mensaje diciendo cómo había sucedido todo. El padre Lozano rescató eso y dice, en la Plaza Mayor, se hizo tal fiesta, tal cosa, y se corrieron patos. Y el que corrió los patos fue Hernánd Arias, el primer gobernador criollo. Entonces, ese es el primer antecedente documentado que hay. Después hay antecedentes en Salta, algún antecedente en Santiago del Estero, pero el primer antecedente es 1.609 en la ciudad de Buenos Aires. Pobre pato, ¿no? Así que pobre pato. Pobre pato, ¿cómo terminaba ese pato? pero era muy sangriento también, porque al no haber reglas, imagino que había mucho golpe. Golpes, o sea, muertos, heridos, o sea, contusiones. Por ejemplo, en 1806, después de la invasión británica, además fue prohibido reiteradamente, porque otra de las cosas que se hacían, no es que se corría en una cancha, se corría una distancia a campo traviesa. Vamos hasta allá y volvemos. Entonces, cada vez que había animales sueltos, se espantaban. ¿Eso qué provocaba? Que hacían daño en las cementeras, en los sembrados, no había alambrados, o sea, había que cuidar mucho. Entonces, el cabildo, o los gobernadores, reiteradamente lo prohibieron. Y en 1806, después de las invasiones británicas, cuando al general Bérefort y al coronel Pack los llevaron presos a Luján, bueno, se entretenían en andar a caballo, ver, y ahí se hizo una corrida de patos entre ingleses, prisioneros y gauchos, paisanos, criollos, que estaban ahí. Y ofrecieron dos espuelas de plata como premio al que ganaba. Y fueron a una distancia, así como se podía hacer dos o tres leguas, ¿no es cierto? Y volvieron corriendo y frenaron al lado de donde estaba un criollo con el pato. Y ahí los ingleses reconocieron al coronel que estaba a cargo de ellos, al coronel Núñez, ustedes tienen la mejor caballería del mundo, le dijo el inglés a los porteños, ahí a los criollos, en 1806. Y como veíamos recién en las imágenes, fue Perón el que determina que es deporte nacional. Exacto, porque fue prohibido reiteradamente y hasta 1930 un señor del Castillo Pose, a instancias del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el doctor Manuel Fresco, insiste en que el pato tenía que volver a jugarse. Y justamente en Luján había un museo, había un director y fundador que fue don Enrique Hudaondo, que gustaba de estas cosas criollas, de rememorarlas, de volverlas a tener en cuenta. Y entonces él decide que se juega una demostración. Y ahí entonces empieza del Castillo Pose a trabajar con el reglamento, con todo, y empieza a organizarse. Hasta que Perón, por decreto, justamente como bien lo dicen ustedes, dice es el deporte nacional. Y hace unos años, hace dos años, a alguien se le ocurrió cambiar al pato por el fútbol, como deporte nacional. Y en ese momento, la federación, uno de los miembros, un expresidente de la federación, Ricardo Fernández, me llamó para ver cómo podíamos rescatar esto. y, bueno, publicamos una página en Facebook, conseguimos centenares, muchas adiciones, y entonces nos reunimos en el Senado y logramos convencer a la Comisión del Senado y a los legisladores. Y hace poco, a raíz de esto, ha salido la ley, ¿no es cierto?, que es, o sea, como corresponde por los organismos legislativos. Ratificando que es el deporte nacional. La pregunta que nosotros hacíamos y se la traslado es, ¿por qué es el deporte nacional? Aunque ya dimos algunas muestras de ese por qué. Bueno, por toda la tradición que tiene, es la tradición del paisano, del juego. Fue prohibido por Rosa, fue prohibido por Berti, fue prohibido por Sobremonte, o sea, se jugaba en todo el país, en Córdoba, en... Además nosotros, por ejemplo, en el caso del fútbol, que posiblemente sea el deporte... De gran pasión de multitud. que tiene más pasión, bueno, es importado. Exacto. Podría ser el deporte nacional, ¿no? Porque, digamos, nosotros lo empezamos a jugar porque lo trajeron los ingleses. El pato ya es diferente. Es diferente, es de acá, y además hay algo que es importante y hay que tener en cuenta. Los mismos ingleses en aquella oportunidad reconocieron, tienen la mejor caballería del mundo, o sea, es un deporte que se hace de a caballo, que se practica y que es realmente donde se pruebe. Facundo, somos los mejores. Somos los mejores. Como en el polo, en el polo y en el pato. No nos pueden ganar. Y tenemos que promocionar al pato para que siga siendo, porque además, yo a Facundo lo conozco desde que era chiquito, y reconozco que hay una playa de jugadores que desde el año 1953, ahí en esa época, cuando Perón saca el decreto, el Vasco Iturburu, cambiazo de las heras, fueron los primeros que empezaron a jugar en esa época, bueno, y después fue avanzando mucho más y ha llegado del sesenta y pico a... A ver si me pueden responder esta pregunta, ¿por qué el polo ha crecido tanto y el pato quizá no es tan comercial como si el polo... Lo que pasa es que el polo es mundial. El pato se juega en la Argentina. Solo acá. Solo acá. Si se juega el horseball, que he ido a jugar para la selección de... Afuera. Que se copió del pato, pero es distinto. Las canchas son más chicas y hay otro reglamento. Pero el pato es mundial. El polo es mundial. Se juega en todo el mundo. Entonces, por eso... ¿No podemos meter el pato en otros países, Facu? Se podría, pero es difícil. Tantas veces les hemos metido el perro, ¿por qué no le vamos a meter el pato? Lo que pasa es que vos calculás que en el polo un patrón arriba de un caballo que recién aprende a un caballo es mucho más fácil para el patrón poderle pegar una hoja así y no tener una pelota en la mano que vienen cuatro flacos a querer sacártela. Claro. Están chocando. Es más violento. No sé si es más violento. Hay más roce. Hay más roce, pero se le hace más difícil jugar y divertirse. Facu, ¿sabés cuántos federados tiene el pato? Creo que en este momento hay como 5.000 jugadores federados. Y hay algo de 20 y pico o 25, creo son, o 35 campos de patos. En todos lados. Hay en Tucumán. Igual yo creo que diste vos en la clave. Digamos, la explicación correcta me parece que tiene más que ver con esto, que es el grado de dificultad y la incomodidad que puede suponer para uno que por ahí recién empieza, que monta bien. Sí, sí, sí. Es más sencillo el polo que el pato, ¿no? Facu, y los partidos, perdón, arrancan con esto que habíamos en el tape, ¿la cinchada es? No, no, el partido arranca de entrada, se arranca, se hace un inicial que se llama, separan 4 jugadores de cada lado y pasan a levantar. El que más levanta pasa una vez cada uno. Si empatan, después hacen un sorteo como en el fútbol. Y de ahí hay una medialuna y se saca, el que gana saca de la medialuna. ¿Cómo se saca? Se saca uno parado, hay un cajón, está la medialuna así, hay un cajón y los que están afuera no pueden entrar dentro de la medialuna. Creo que tiene algo de 8 metros de diámetro o 9 metros de la medialuna. Y de ahí vos tenés que tirarla y sacarla. Los otros marcan a tu compañero y vos tenés que dársela o autopase. Cuando ves un lugar libre, la tirás, pica afuera de la medialuna y después las podés agarrar. Y recién, por ejemplo, mirábamos en las imágenes un jugador que disputando el pato contra el caballo. Se cae el caballo. Sí, y bueno. ¿Es común eso? ¿Pasa? Es común porque él no soltó, porque si vos podés soltar. No es que te tiran, Pero enajenado, podés soltar, claro. Podés soltar. Cuando te caes es una falta. Por ahí lo hacés a veces en una jugada que a medida que te hagan un gol, más vale que tienen un penal. Entonces haces la falta de caerte, pero te caes cuando no te va a golpear. ¿Cuántos son por equipo? Cuatro. Cuatro por equipo. Cuatro por equipo. Y para un buen jinete, ¿qué es lo más dificultoso del pato? No sé, no. Levantar, lo que ven todo que dice que es lo más difícil, es lo más fácil. Una vez que lo practicar es lo más fácil. Ah, es lo más fácil. Es lo más fácil porque con el mismo movimiento todo el caballo lo haces. cuando empezás a practicar, que andás a caballo, ahí te das cuenta. Yo creo que es el deporte para vos. Parece que levantar es fácil. Sí, exactamente. Totalmente. Es para meter ahí y dale con el pato. Voy a empezar. Lo que pasa es que me falta fuerza de brazos. Que recién te comentaba. Entre otras cosas. Entre otras cosas. No, pero es de brazos. Me falta fuerza de brazos. Me falta... De brazos, abdomen y también las piernas. Piernas, piernas es fundamental. Piernas es fundamental para el deporte. No vas a poder. O sea, con una mano agarrás las riendas, te tirás. No, la montura tiene un botón. Vos te agarrás el botón y es así, tiene una peineta atrás que se llama. Entonces vos el talón lo apoyás en la peineta. Vos te podés agachar para la derecha. Solamente para la izquierda cuando la pelota está en movimiento. Si no, no la podés levantar. Solamente para la derecha y los pases todos con la derecha. Sí podés recibir la pelota con la izquierda. El tipo que es zurdo, pobrecito, ¿no? Tiene que ser derecho. ¿Juegan hombres y mujeres? Sí, sí. Mirá, casualmente yo empecé a jugar porque empezaron a jugar a jugar mis hermanas primero. Mirá. Mi hermana son más grande, después empezó a jugar mi hermano y después arranqué yo. Muy bien. ¿Cuánto tiene diámetro el arco? Creo que es un metro de diámetro que tiene el arco. ¿Y la distancia de la cancha? Y tenés 220 el máximo y 180 el mínimo. ¿Y de ancho? Y de ancho es 110 por 90. 110 el máximo. Y son 4 contra 4. 4 contra 4. ¿Y el tercer tiempo es vino asado y empanadas o no? No, no, no. Sí, más bien. Algunos sí, pero otros no. Según, cuando ya juegas los torneos de alta se hace un poquito más que te querés como cuidar un poquito más. Pero si no, sí. Bueno, te voy a pedir, Facu, que me acompañes. Nos vamos a encontrar con Pablo Mildut que siempre nos da una mano para entender algunas cuestiones. Bueno, acá tenemos la pelota con las manijas, ¿verdad? Con las manijas. Venga, Mildut, venga acá. Venga, Mildut. Eso que le explican, pero usted es como que hace lo que quiere, ¿no? Tres horas marcándole dónde tenés que parar y después hace lo que... Bueno, acá tenemos... ¿Esto cómo se llama? Manijas. Perfecto, lo dije bien entonces porque por ahí tenía un nombre especial. ¿Qué nos vas a contar o qué nos vas a explicar? Porque no te veo mucho con el tema deporte. ¿Qué te gusta practicar? El fútbol, por supuesto. ¿Sí? ¿De qué juegas? Sí, de nueve goleadores. Por el frente. Nueve goleadores. ¿Sabes que me gustaría verlo? Con mucho gusto. Vamos a tener que organizarlo. Bueno, pero en este caso me vas a hablar del pato y de la pelota, de estas manijas. Sí, exactamente. Vamos a hablar de por qué las manijas están dispuestas como están... No es de manera arbitraria. No es de manera arbitraria y es muy sabia la forma en que están dispuestas. Si nosotros nos dieran la pelota y tuvieramos que empezar... Esta está medio baqueteada. Esta está usada. Esta la usaron a full. Si vos tuvieras que empezar a poner las manijas, te dan una pelota suelta y te dicen ponle manijas. ¿Qué hacés? Ponés una manija y después ¿cómo seguís? Está medio complicado porque empezás a poner por cualquier lado. Claro, tiene que tener en muchos lugares porque depende que si no, no la podés agarrar. Exacto. Y tiene que tener una forma más o menos razonable y homogénea y simétrica. Entonces, ¿qué hizo la persona que inventó esto que parece medio complicado? Se basó en un modelo que ya existía. ¿En qué modelo? Esto, así como lo ves, tiene que ver con un cubo. Mirá que raro, ¿no? Mirá Facundo como te digo. ¿Es en serio esto? Dice Facundo. Sí, sí, sí. Él no lo sabía. Vamos a colocar el cubo aquí. La pelota así. Tenemos la tapa, la parte de abajo, izquierda, o derecha para el televidente, izquierda, el frente y el fondo. Tenemos una manija por cada cara del cubo. Bien, sí, correcto. Perfecto, pero ahí tenemos la mitad del problema resuelto. Porque, ¿cómo vamos a colocar las manijas? Cada manija la podemos colocar así o así. Exacto. Y ahí hay que decidir y pasa algo muy bueno. Ponele que la primera manija la ponemos en este sentido. Bien. Así. ¿Dónde vas a poner la manija de este lado? Uno naturalmente, cuando agarra algo, trata de ponerla siguiendo la línea. O sea, uno tendería a poner la manija en este sentido. Correcto. Pero, justamente la gracia de este diseño tan bueno es que usa la perpendicularidad. Y al usar la perpendicularidad genera esta cosa que es muy simétrica. La podés agarrar de todos lados. De todos lados y se ve igual. Entonces, voy a hacer la línea perpendicular perpendicular a esta. Muy bien. Entonces, tengo una, otra perpendicularidad, perpendicular, y puedo hacer una tercera línea perpendicular a cada una de las otras dos. Que es algo que no pasa en las calles, porque vos en las calles no podés tener tres calles todas perpendiculares entre sí. Si vos tenés una primera calle otra perpendicular perpendicular a esta, una tercera calle perpendicular a esta tiene que ser paralela a la primera. En cambio, acá podemos tener tres perpendiculares todas entre sí. Lo único que resta ahora es copiar el sentido de la manija del otro lado. Esta que está así, me voy al otro lado y la repito. Me está faltando una que está acá abajo. Copio este de acá. Y entonces, cuando yo empiezo a girar esto, de cualquier lado se ve lo mismo. Y esto es muy bueno, porque podemos acercarnos acá para demostrarlo. Sí, sí, Paco, vos te imaginabas, ni te preguntaste. No, no, no. Puedo agarrar la manija y la agarrás. Las preguntas las hacemos acá. Claro. Vos, no quiero, ya somos grandes, podemos contar las cosas que hacíamos cuando chicos. ¿Vos tirabas clavos Miguelitos? No. No. No, yo nunca fui, no tuve maldad. No tuviste maldad, se nota. Verá. Sí, no te noto. Bueno, por ahí sí, un poco. Pero no para tirar clavos Miguelitos. Bueno, ¿el clavo Miguelito qué es? Es un clavo que no importa cómo vos lo tires, siempre le queda una punta hacia arriba. Exacto. La pelota de pato, con la estructura que acabamos de ver, con sus seis manijas, le pasa algo parecido. No importa cómo yo la tire, de las seis manijas, tres apoyan en el piso y tres quedan siempre en la misma posición hacia arriba. Para que Facundo y los muchachos la puedan agarrar. Exacto. Mirá, no importa, como yo lo haga, tengo tres en el piso, está un poco más vaqueteada, perpendicular y a perpendiculares. Pueden volver a tirarla y otra vez pasa lo mismo. Mirá. Ahora, ¿cada cuánto la cambia? Porque yo lo que me doy cuenta acá rápidamente y no soy un gran observador, es que esta, al estar más usada, es más complicado de agarrar. Esa está... Esta es nueva, pero para jugar es mejor aquella que está usada y porque esta, yo te hago un pase de 20 metros y agarrarla. Me rebota. La velocidad que venía a 50, 60, un caballo, venía a una velocidad, te hacen un pase y te duele. Yo soy buenísimo, pero sí, una persona no la agarra. Esa es más dócil. ¿Y el suelo también? Porque está como doblada. Sí. Esta la tenés, mirá, la manija está como para que vos la agarrás así de toque y esta es como que tenés que meterla más a la mano. Igual muchas veces cuando vas en velocidad no la agarrás de la manija tampoco. ¿Y dónde la agarrás? La agarrás así. Ah. ¿De abajo? Tipo cucharita. Ah, pero sos crack. No, no, yo estoy la mayoría del que juega porque vos en velocidad a veces la pelota... No te rompes un dedo. ¿Está permitido? Te pueden llegar a hacer un pase. Sí, sí. Vení rápido. Te pueden llegar a hacer un pase y la pelota no está quieta y se te cae adelante y tenés que agarrarla y la pelota dando vuelta ¿cómo hacés para agarrarla a la manija? ¿Y nunca te pusiste pegamento en la mano para agarrarlo más fácil? ¿Por qué? Siento que vos siempre tenés algo para aportar y no precisamente reglamentario. Trago Miguelito, metete pegamento. De otra vez también dijimos algo. De otro día el doping. El doping. Está horrible. Hay que conocer los límites para no cruzarlos. Muy bien. Vos los conocés perfectamente. Muy bien. Yo tengo una pregunta, no sé. ¿Puedes agarrar? Sí. Me intriga la pelota. ¿Tiene que tener un peso parecido a otra pelota de otro deporte? No, no. La pelota en sí debe ser una número 5. Se usa la de volei porque es más livianita y más blanda. Con la de fútbol te rompe las manos, ¿viste? Muy inflada, es muy dura. Pero mientras sea número 5 puede ser cualquiera. La de volei, que está acá adentro, sigue la misma idea del cubo. Si uno agarra una pelota de volei o la busca en una imagen online, también son como 6 tapas, cada una de ellas con 3 franjas. El diseño de la pelota de volei también responde al cubo. La de fútbol, que todos tenemos en la cabeza, fue una evolución, pero eso lo vamos a contar en otro programa. En otro programa, ya que nos va dosificando la información. Sí, Cristian, ¿qué querías decir? No, quería agarrarla y quería saber, los pases, porque estoy pensando, imaginándome en la cabeza, ¿se pasa así? De la manija, sí. ¿Lo estoy agarrando bien así? No, con la derecha. Con la derecha, bien. Siempre con la derecha. Cuidado, va el pase. Sí, pero no tenés que agarrar la manija cuando va a ser el pase. ¿Cómo hago? El pase, agarrar una piedra, tirás una piedra y el pase es igual Si vos la tenés agarrada, vas a hacer el pase y lo primero que haces es así. No la soltás. Si a vos tenés que abrir los dedos. Cuando vas a hacer el pase, abrís el dedo y tirás una piedra. A ver, a ver. Va, va la piedra, ¿eh? A mí es. ¿Es a vos? No sé quién va a ir. Alguien va a agarrar. Eso, Fato. Y yo fíjate que no la agarré de la manija, como me dijo mi amigo y profesor. Y porque te hacen un pase, la agarrás, la abrazás como un arquero. Y después sí le metés acá. Y después la agarrás de la manija. Pero los pases los agarrás. Está la cinchada, está la cinchada. Ahí está. Perfecto. Increíble, ¿eh? Se agarran los pases porque estás en un caballo. Sí, sí. A una distancia terrible. Bueno, no sé, fíjate. Ay, me hago el distraído. La dos mano, la agarra. Vos te lo estás en una, estás cabalgando. Pablo, pensá rápido. Dios mío, pues no llegó a Pablo. Tenemos que hacer una pausa. Nos acomodamos, llegan las conclusiones. Dale, ya venimos.